Bueno, la canción que viene está dedicada a las amigas de Frederick. Este tema se llama Mujeres de Cabaret. Bueno, eso era antes. Bueno, queremos invitar a una amiga que nos va a acompañar en esta canción, que está por ahí. Sidney, si fuera tan amable para acercarse al escenario. Pero yo sé que ustedes conocen esta canción. Tiene un ritmo muy sensualón. Vamos a ver si nos acompaña de repente con la palpa. Y dice así. A ver, váyanle a la posición, acompáñenle a esa chica que nos sale. Vámonos a la posición. ¡Vé, vé, a la otra vez! ¡Vámonos a la posición, acompáñenle a la posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy linda!